En la región huasteca de la sierra de Otontepec, al llegarse las fiestas que nuestra lengua ténec llamamos Inajíbal Inchemelo, la fiesta de los muertos, es característico honrar a los fieles difuntos con la tradicional danza de los negritos, que con sus sonajes ruidosas hechas de lata, ayudan a despertar las almas de nuestros familiares que se adelantaron a la otra vida, pero que en estas festividades ellos vienen a visitarnos. A pesar de ser viejísimo legado de nuestros abuelos, es durante el movimiento revolucionario que adopta sus características más contemporáneas. Hoy, tristemente se ve amenazada con desaparecer en gran medida por la apropiación y homogeneización de manifestaciones dancísticas de municipios vecinos. A pesar de ello, hoy hemos querido sembrar unas semillas. Tenemos el placer de presentarles desde alguna escuelita de nuestra región de Otontepec, con mucho orgullo, la danza de los negritos de Candil, en la interpretación propia del pueblo de Gutiérrez Zamora, Tantima, Veracruz. Con nosotros, la danza de los negritos de Candil, en la interpretación propia del pueblo de Otontepec, con la danza de los negritos de Candil, en la interpretación propia del pueblo de Otontepec, con ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No pasa pobrecita Ya, ya, ya compadre Bien, vamos a matar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!